¿Se ha comprometido la provincia a adherirse a la ley de acceso a la información? Sí, es una ley nacional y esto lo veníamos hablando con el vicegobernador de la provincia. Así que bueno, vamos a ver la normativa, pero está la decisión del vicegobernador y obviamente yo lo voy a acompañar para que Tucumán, así como esta, con otras leyes que también nos adherimos a nivel nacional que son buenas para el país, que son buenas para Tucumán, nosotros vamos a acompañar y nos vamos a sumar. En ese sentido, asumiendo el compromiso de adherir nuestra ley tan importante que ustedes saben que nosotros también, no solo como provincia, sino también como poder legislativo, venimos tomando algunas decisiones en ese sentido y nos venimos preparando desde el punto de vista parlamentario, nos venimos preparando desde el punto de vista administrativo y financiero para poder ponernos en consonancia con este instrumento nacional que también va a tener vigencia en la provincia de Tucumán. Cuando hablamos de la necesidad de fortalecer la República, dado que recuperamos la democracia, pero la República todavía no ha funcionado acabadamente en la Argentina, esto que anticipa el señor gobernador, es un paso más en la buena senda hacia el fortalecimiento de la República en nuestro querido país. Yo les decía recién a los integrantes de la Comisión Directiva de ADEPA que quizás esta ley sea la impronta, que en este capítulo marque lo que tiene que ver con lo que es el bicentenario de la Argentina. Digo yo para tomar magnitud y trascendencia de lo que estamos hablando. ¿Se fue estimada para el tratamiento, para comenzar? Estamos trabajando, ya tenemos gente que se está interiorizando, cómo ha sido sancionada la ley nacional, no sé si todavía ya se publicó y se promulgó y se publicó a nivel nacional, pero ya estamos trabajando sobre esa ley que es el marco que rige en todo el territorio nacional y seguramente lo que nosotros hagamos como provincia tiene que estar en consonancia con lo que hizo la Nación y también adecuarla a las particularidades que tiene la provincia de Tucumán. Pero estamos trabajando, seguramente vamos a avanzar. ¿En cuanto a relación con la prensa, por qué le parece importante que se actúe? Bueno, hay gente que todos los días informa de lo que pasa en Tucumán, de lo que pasa en la Argentina, de la realidad actual y bueno, y esto también va cambiando y el acceso a la información y las nuevas tecnologías, en fin, bueno, son cambios muy rápidos y vertiginosos, quizás como nunca antes la historia lo haya vivido. Por eso creo que esto es bueno, creo que esto es saludable, creo que nos hace bien a todos y obviamente lo que queremos todos es un futuro mejor y lo vamos a hacer trabajando en esta dirección y todos juntos. Dado que es fundamental que para que la prensa pueda cumplir con su cometido tenga una libre disponibilidad de acceso a la información pública. Quiere decir que son dos comentarios que ha hecho el gobernador, con lo cual no podemos menos que acompañarlo y sentirnos profundamente satisfechos ante este renovado compromiso que por supuesto tiene el gobernador con su ciudadanía y con el país todo, como bien lo ha señalado.